¿Qué tal amigos de Voz TV? En esta oportunidad tengo el placer de que me acompañe doña Verónica Herrera, presidente de ASOMIF. Gracias doña Verónica por acompañarnos en esta ocasión, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Valquíria, por esta oportunidad de saber por dónde estamos. Así es, precisamente doña Verónica, eso es el tema que nos trae hoy acá en este momento de entrevista. Nos gustaría conocer cuál es la situación actual de las microfinancieras a partir de abril 2018. ¿Qué ha pasado con las microfinancieras hasta ahora? Bueno, voy a mencionar los tres grandes datos que generalmente es con el que monitoreamos la industria de microfinanza. El primer dato, y es nuestra razón de ser, el número de clientes, ¿verdad? Nosotros como Cámara veníamos teniendo alrededor de más de 500.000 familias atendidas hasta diciembre del 2017. ¿Qué ha pasado entre el 2017 y el 2018 y el primer trimestre del año 2019? Nosotros hemos perdido más de 200.000 familias sin atender. Si yo hago un cálculo de que cada familia tiene cinco miembros, esto estaríamos hablando 5 por 2, 10, un millón de personas impactadas, digamos, porque no han recibido el crédito que nosotros teníamos planificado. Ese es un gran aspecto, la familia, el impacto. El segundo impacto es el volumen de cartera. Nosotros hemos perdido cartera de 200 millones de dólares desde que inició la situación en el país. Y el tercer aspecto que es importante tener en consideración es cómo te pagan los clientes. Y ahí lo que se ha notado es un incremento en la morosidad. Sin embargo, hemos visto muy buena voluntad de pago de parte de los clientes. ¿Por qué se incrementa la morosidad? Porque ellos continúan pagando, pero sus cuotas a veces son incompletas o pagan de un mes a otro. Nuestra morosidad en el primer trimestre del año se movió en 3% arriba, es decir, alcanzamos un 18% si lo comparo interanualmente. El año pasado, en diciembre del 2018, nosotros cerramos con una morosidad del 15%. Eso te lleva rápidamente a hacer cálculos de cómo están las microfinanzas. Si por un lado te decrecen las carteras, decrecen los clientes y sube la mora, pues no es una combinación que la industria espera. Esto ha pasado debido a la situación crítica que vive el país. Otro factor importante a mencionar son los acreedores. Los acreedores internacionales, con quienes normalmente nosotros trabajamos, han creído en el país a lo largo de 15, 20 años que tiene esta industria. Pero en el último año, entre el 2018 y lo que va del 2019, ellos han perdido la confianza. En realidad, los inversionistas internacionales tienen un mundo de oportunidades de buscar países en donde invertir. Entonces, cada país se debe ocupar de generar un clima suficientemente sólido para poder animar al inversionista. Pero en el país lo que ha sucedido es la inversa, ¿verdad? El clima se genera en cuatro grandes líneas. Uno, la seguridad física. Dos, la seguridad jurídica. Es decir, que yo firmé un contrato y alguien me lo va a cumplir. Es decir, si alguien incumplió un pago, es un incumplimiento de contrato. ¿Me explico? Por otro lado, la parte política debe generar. Recordemos que los gobiernos son los facilitadores de los inversionistas. Y si no hay un arreglo político entre las partes, eso pone nervioso al inversionista internacional. Y el cuarto elemento que toma en consideración es la solidez macroeconómica. Hemos visto muy frecuentemente que la demanda de dólares ha sido a la alza. Eso pone presión en el Córdoba y eso genera una conclusión o un análisis desde la perspectiva de afuera de que podría ser peligroso en la sostenibilidad del Córdoba. Entonces, esos cuatro elementos, uno, seguridad física, seguridad jurídica, confianza política y el tema macroeconómico, son los factores que todo inversionista internacional evalúa antes de hacer una inversión en el país. Eso realmente hemos visto que se ha venido afectando en los últimos meses. Y ese es un gran aspecto. La otra segunda, entonces, ¿qué ha pasado? El fenómeno es que ellos han retirado parte de su fondo. Y con quienes nosotros nos hemos reunido en los últimos meses, hemos tratado de decir, bueno, el país todavía, la industria sigue trabajando y esto y lo otro, pero la credibilidad se ha perdido y por ende se han dicho, vamos a reducir la exposición de riesgo, la inversión en Nicaragua al 50%. Y el último aspecto es los clientes, que son los más importantes más bien. Es decir, nuestra razón de ser son nuestros clientes. Nuestros clientes también prudentemente no están tomando préstamo si ellos ven que hay un riesgo en las ventas o un descenso en las ventas. Brevemente, doña Verónica, ¿ustedes cuál consideran que puede ser el futuro de las microfinancieras? ¿Podrán sobrevivir si no se llega a resolver esta crisis en este año? Bueno, hasta hoy las microfinancieras han demostrado que tienen una capacidad de resiliencia impresionante. Impresionante. Pero todo tiene su límite. Si la parte política no se resuelve, las microfinanzas también podrían verse afectadas. Hasta hoy, todas las han mantenido o la mayoría ha mantenido sus indicadores de rendimiento, ha manejado la morosidad con arreglos, con acuerdos, con entendimientos con el cliente. Pero si la parte política no se resuelve, las microfinanzas podrían también verse afectadas y tener un impacto en la pobreza del país. La pobreza se puede profundizar si nosotros que financiamos a la base de la pirámide, no lo continuamos haciendo. ¿No ha habido cierre de microfinanzas? No. Hasta hoy, de las cámaras, de la cámara nuestra, que aglutinamos casi 28 organizaciones, no hemos tenido. Pero sí ha habido una pérdida de empleo dentro de las microfinanzas. Más de mil empleados dentro de nuestra industria han perdido sus... ¿Por qué? Porque sus puestos. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir costos. Y se han cerrado más o menos unas 40 sucursales. Pero como te digo, todo esto se puede corregir y se puede rápidamente, por la capacidad de resiliencia de nuestra industria, trabajar. Pero debe haber una señal política de entre las partes que están trabajando, la alianza, el gobierno, debe demostrar que hay un entendimiento. Los inversores internacionales, los inversionistas internacionales, lo primero que nos dicen. Arreglen sus asuntos y nosotros podemos continuar trabajando. En caso contrario, nosotros vamos a reducir nuestra inversión en el país. Gracias, doña Verónica, por compartir con nosotros esta radiografía sobre la situación actual de las microfinancieras. Y pues esperamos de que en este año esta situación que vive o que sufre el país pueda arreglarse por el bien de todos los nicaragüenses. Con esta información regresamos a Estudios. Gracias.